Bienvenidos a un nuevo video de noticias y una vez más les digo, mejor pónganse cómodos porque esto apenas comienza. Este video es patrocinado por Beautiful Halo, en donde podrás encontrar todos los productos de tus grupos de K-Pop favoritos. Y podrás encontrar las mejores ofertas en productos de K-Pop, pero no olvides que son por tiempo limitado. Les estaré dejando el enlace en la descripción y ahora sí, comencemos. Las damas primero y empecemos con que Jisoo de Blackpink es la idol femenina de K-Pop con más valor de marca actualmente. Y lo más seguro es que esto no sorprenda a nadie y es que Jimmy de BTS sigue siendo el idol masculino de K-Pop con más valor de marca, pues ha mantenido esta primera posición durante un total de 21 semanas consecutivas. Los chicos novatos de Treasure también tienen motivos para celebrar ya que el primer regreso del grupo con su reciente sencillo titulado I Love You ha sido todo un éxito en Japón, pues logró dominar la primera posición en la lista de los 100 mejores sencillos en la plataforma de Line Music en Japón durante 3 días seguidos. Y que, por cierto, también mantiene la primera posición de la lista de iTunes en dicho país. Pero eso no es todo ya que Japón también fue el país con la mayor cantidad de pedidos anticipados de su nuevo sencillo The First Step Chapter 2. Felicidades por estos logros. Wono, antiguo integrante de Monster Edge, también está en su mejor momento ya que su mini álbum debut titulado Love Sin On Em Number One Right For Me también ha sido un éxito. Logró posicionarse en 6 de las listas más importantes de Billboard y también logró dominar la lista de los mejores álbumes de K-Pop en iTunes en 20 países diferentes. Las chicas de Itzy no se quedan atrás ya que han sumado una nueva victoria en programas musicales con su canción actual Not Shy en la reciente emisión de M Countdown, completando un total de 5 victorias con esta canción. Y UA de Oh My Girl también está en su mejor momento ya que se ha llevado su primera victoria como solista con su canción debut Bon Voyage, pues fue la ganadora de la reciente emisión de The Show. Blackpink igualmente celebra ya que se han llevado su primera victoria en programas musicales con su canción de prelanzamiento actual Ice Cream, pues fueron las ganadoras de la emisión de Ink y Gaio. Pero los grandes ganadores de esta última semana son nada más y nada menos que BTS, ya que han sumado 3 nuevas victorias con su éxito mundial actual Dynamite en las recientes emisiones de Show Champion, Music Bank y Show Music Core. Las chicas de Idol están de fiesta ya que el video musical para su canción debut La Tatá, publicado en 2018, es el primer video musical del grupo en alcanzar la cantidad de 150 millones de visitas. Continuemos con Pentagon y es que el video musical para su clásica canción Shine, publicado en 2018, se ha convertido en el primer video musical del grupo en superar los 200 millones de reproducciones. Y si de reproducciones estamos hablando, Blackpink no podía faltar. Primero, el video musical más reciente del grupo para su canción Ice Cream, junto a Selena Gomez, superó recientemente los 250 millones de visitas. Por otra parte, el video coreográfico para su reciente canción How You Like That, superó la inmensa cantidad de 300 millones de visitas. Y lo increíble es que este ni siquiera es un video musical. Y por último, el video musical de su clásica canción Weasel, publicado en 2016, acaba de alcanzar la cantidad de 550 millones de reproducciones en YouTube. BTS cierra la lista ya que el video musical de su éxito de 2019, Boy With Love, superó la increíble cantidad de 950 millones de reproducciones. Una verdadera locura. Ya que hablamos de BTS, el grupo fue invitado al primer evento de celebración del Día Nacional de la Juventud, organizado por el gobierno de Corea del Sur, donde sus integrantes realizaron un discurso motivador a la audiencia presente, algo que definitivamente deberías ver si eres fanático del grupo. Continuemos con que Jisoo de Blackpink derritió el corazón de más de uno, ya que fue la reciente invitada del programa de variedades Delicious Render Roo de la cadena SBS, en el que cocinó una receta junto a Heecho al de Super Junior, y la verdad es que no salió para nada como esperaban. Pero sin dudas, el mejor momento del episodio fue cuando cantó junto al elenco del programa la canción Do 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 de Blackpink. Y bueno, véanlo ustedes mismos. Finalmente se ha confirmado la fecha de los Mnedation Music Awards, o mejor conocidos como los Premios Mama 2020, y aunque no se revelaron muchos detalles, sí se confirmó que se llevarán a cabo el día 6 de diciembre. Lo más lógico es que debido a la pandemia se realice con una audiencia presente muy limitada, y este es por lejos el evento más importante en la industria del K-Pop cada año. Esta es una gran noticia, y es que Cube Entertainment confirmó que Yenan de Pentagon finalmente regresará de su larguísima pausa de más de un año debido a problemas de salud. Y después de muchos rumores de que el idol no continuaría su carrera, la agencia publicó este video para anunciar esta noticia. Esperemos que ya se encuentre muy bien. Esta es otra muy buena noticia, y es que Choa, antiguo integrante de AOA, finalmente regresará a la industria del entretenimiento después de retirarse completamente en 2017. Pues recordemos que abandonó el grupo debido a problemas de insomnio y de depresión. Según los informes, ya habría firmado con una nueva agencia. Ya realizó sus primeras publicaciones en redes sociales después de mucho tiempo. Créanme, esta es una de las idols más increíbles que han pasado por esta industria. Y personalmente ya no aguanto la espera para verla de nuevo. Seguimos con otra gran noticia y es que Wendy de Red Velvet finalmente ha aparecido luego de estar ausente por casi un año desde sus graves lesiones en su accidente en un escenario a finales de 2019. Pues nos sorprende con esta nueva sesión de fotos para la edición del mes de octubre de la revista de moda Beauty Plus. Los chicos de WEI, quienes definitivamente son uno de los debuts más esperados de 2020, nos bendicen con su primera sesión fotográfica grupal para la famosa revista GQ en Corea, en la que también participaron de una entrevista. De igual manera, ATEEZ, a quienes considero uno de los grupos revelación, dejaron sin aliento a sus fanáticos con esta nueva sesión de fotos para la edición del mes de octubre de la revista Rina. Los chicos novatos de Gravity se reunieron con la revista Harper's Bessart Korea para una nueva sesión fotográfica que será publicada en el mes de octubre, en la cual también participaron de una entrevista. Ha Sung Geun no se queda atrás ya que apareció recientemente en la edición del mes de septiembre en la revista Esquire Korea con esta espectacular sesión de fotos, en la que respondió a las preguntas enviadas por sus fans en un video especial. Continuemos con que Henry y la solista Jeon So Mi se juntaron para esta nueva sesión de fotos modelando la nueva colección de ropa exterior de la marca Beryl, la cual ya está disponible para su compra. Esto todavía no termina ya que Kim Usok de Obtention nos regala esta sesión fotográfica para la famosa revista Taste Korea modelando para la marca de ropa exterior K2. Pues recordemos que ya se viene el frío en Corea. Yua de Oh My Girl está teniendo mucho éxito en solitario ya que se ha convertido en la nueva modelo coreana para la marca de cosméticos Too Faced y ya nos revelaron estas fotos promocionales de la idol modelando para la marca. Blackpink también se une a la lista ya que hace unos días la revista Elle en su versión de Estados Unidos confirmó que las chicas aparecerán en su edición del mes de octubre. Y nos revelaron esta espectacular sesión de fotos la cual me ha gustado mucho. Por otra parte esta noticia probablemente sorprendió a más de uno ya que se ha confirmado una colaboración entre Blackpink y el popular juego online Popsi Mobile. Y aunque aún nos han revelado muchos detalles de esta colaboración sí nos revelaron los pósters oficiales de cada uno de sus miembros en los que por cierto se ven increíbles. El 27 de septiembre, Wono, antiguo integrante de Monster Edge llevará a cabo su primer concierto en línea como solista el cual será titulado Hasha y Wono U el cual se transmitirá en la plataforma Live It's Life y las entradas también serán vendidas en este sitio web. Un día después, el 28 de septiembre, regresará la subunidad de Super Junior, Super Junior D&E compuesta por el Nyokidongue pues lanzarán una versión especial de su reciente cuarto mini álbum la cual será titulada Bad Liar que contará con dos nuevas canciones más las cinco canciones originales. Ya nos han revelado su video conceptual. Días después, el 2 de octubre, se viene lo que sería el lanzamiento más esperado de 2020 pues las chicas de Blackpink finalmente lanzarán su primer álbum completo luego de cuatro años de haber debutado. Este álbum será titulado literalmente The Album y que contará con diez canciones. Ya nos han revelado el primer conjunto de imágenes promocionales. El 8 de octubre será el turno de Wikimiki con el lanzamiento de su cuarto mini álbum el cual será titulado New Rules y ya nos han revelado la primera imagen promocional de este regreso. Esta es una gran noticia y es que el 12 de octubre finalmente estará de regreso nuestra amiga Kiara que si eres nuevo en este canal Kiara fue la primera artista de K-Pop que entrevistamos. Regresará con su segundo sencillo titulado Tomboy y ya nos ha revelado el teaser de su video musical así como su calendario de actividades. Se viene una nueva colaboración con Kiara muy pronto y si aún no la conoces te dejaremos nuestra primera entrevista con ella en la descripción de este video. Ese mismo día 12 de octubre podremos ver otro gran lanzamiento y se trata de NCT 2020 pues será la primera vez en dos años que todos los miembros de todas las unidades de NCT promocionarán juntos. Lanzarán un nuevo álbum del cual ya se están revelando los detalles pero antes de eso podremos verlos en varios videos musicales de pre lanzamiento. El 13 de octubre podremos ver de nuevo a las chicas novatas de Weekly con el estreno de su segundo mini álbum titulado Weekend. Ya nos revelaron su primera imagen promocional y este podría ser un concepto retro. El 18 de octubre el grupo Lopolis llevará a cabo su primer concierto en línea titulado Deep Forest el cual se transmitirá en tres plataformas diferentes y ya nos revelaron su imagen promocional. Un día después el 19 de octubre se unirán a la lista las chicas de Luna con el lanzamiento de su tercer mini álbum titulado 12 O'Clock del cual se espera un concepto oscuro. Ya se están revelando las imágenes teasers de sus miembros y se anunció que lamentablemente Hassel no participará en las próximas promociones debido a problemas de salud. El 26 de octubre será el regreso de TXT aunque nos han revelado muchos detalles de este comeback. Se reveló un video conceptual del logo del grupo animado como videojuego titulado Mini South One Blue Hour junto a la fecha antes mencionada. Continuemos con que Seven Chin también estará de vuelta muy pronto pues según los informes el grupo lanzará un nuevo álbum en algún momento del mes de octubre a lo que su agencia emitió una respuesta confirmando esta información. De igual manera también confirmaron el regreso de Berry Berry según los informes el grupo lanzará un nuevo álbum a mediados de octubre tres meses después de su lanzamiento anterior. Y por cierto felicidades a los chicos ya que han cumplido dos años desde su debut. Finalmente fueron escogidos los siete integrantes que conformarán el nuevo grupo masculino de Big Hit Entertainment por medio del reciente reality show Island. Este grupo de siete miembros debutará con el nombre En Hypen que por cierto están llamando mucho la atención en los fanáticos del K-pop pues de inmediato que fueron creadas sus redes sociales oficiales explotaron con grandes cantidades de seguidores y ya se reveló la primera sesión fotográfica oficial del grupo. Según los planes se espera que los chicos hagan su esperado debut a finales de este mismo año 2020. Pero lo que más sorprendió a todos es que en el episodio final de Island se anunció en pantalla que pronto se realizará una audición mundial para encontrar a chicas que se convertirán en sus nuevas idols globales. Y para resumirles este cuento lo más breve posible mejor prepárense porque en 2021 podríamos tener una versión femenina del programa Island. Recientemente han habido regresos increíbles y comencemos con que los chicos de BDC están de vuelta con su primer mini álbum y este es el video musical para su canción principal Shoot the Moon. El grupo novato Signature también regresa y ahora con su primer mini álbum este es el video musical para su canción principal Arizo. Stray Kids la sigue rompiendo con su primer álbum completo y este es el video musical para su canción titulada Edds. Los chicos novatos de Treasure están de vuelta con un nuevo sencillo y este es el video musical para su canción titulada I Love You. Seguimos con que The Voice no podía faltar ya que también han regresado con otro mini álbum y este es el video musical para su canción principal The Stealer. Everglow a quienes considero el grupo revelación femenino nos han dejado con la boca abierta con el espectacular video musical para su canción La Dida. Ha debutado un nuevo grupo y se trata de los chicos de Ghost Nine quienes me han sorprendido. Han debutado con su primer mini álbum y este es el video musical para su canción Think of Dime. y mejor prepárense todos porque los chicos serán los nuevos invitados del canal. Y terminemos con que ha debutado un nuevo grupo musical Mixto y se trata de Checkmate grupo de 5 integrantes que acaban de debutar con su sencillo digital drum. Personalmente este debut me pareció espectacular y esta es mi gran recomendación para ustedes en este video. Y la última noticia de este video es que lamentablemente se ha confirmado la fecha de enlistamiento al servicio militar para Jacef The Card. El idol compartió una carta de agradecimiento a sus fanáticos y deberá enlistarse el próximo 5 de octubre. Esperemos que le vaya muy bien. de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!